Buenos días, el ajedrez y la nueva geopolítica. Con el primer movimiento se abren entre nosotros 400 posiciones posibles en un tablero de ajedrez. Después de 40 movimientos hay más opciones que átomos en el universo. El ajedrez es sin duda algo más que un juego, pero el hecho de que esta metáfora del mundo, la vida, la guerra y tantas otras cosas sea tan apasionante no se explica solo porque cada partida sea única como en una representación teatral. El maestro Sergio Negri lo define como un reflejo espectacular de otras realidades que lo exceden. Y tal vez por eso no sea casual que el nuevo campeón mundial sea el joven chino Ding Liren tras derrotar impetuosamente al ruso Yan Niepomishi en Kazajstán. Los que saben de esto, como el genial Leóncho García, cuentan que dar un campeón de ajedrez al mundo no se improvisa. Por ejemplo, su implantación en China ha sido tardia. Prohibido durante la revolución cultural por Mao Zedong, como signo del capitalismo decadente, China tenía su propio juego de estrategia, el Go, que también se usa mucho en Corea, que comienza con un tablero vacío, a diferencia del ajedrez, donde se disponen todas las piezas antes de la batalla. No es eficaz metáfora geopolítica. China quiere jugar fuerte en el tablero mundial. Y no es un accidente que impulsase en los 70 el proyecto Gran Dragón bajo la triada Espacio, Estructura y Estrategia. El juego que inauguró en España su modernidad hace más de 500 años, gracias a la emblemática aportación de la dama como homenaje a Isabel la Católica, lleva tiempo en su punto de vida. En apenas 50 años, China ha sido capaz de dominar las competiciones internacionales, consiguiendo al menos una vez todos los títulos en todas las categorías desde 1991. Solo faltaba la jugada maestra para colocarse en la cima, del que George Steiner describió como el más profundo y menos agotable de los juegos. Dicen que Ding Linen ha ganado porque el noruego Magnus Carlsen no quiso presentarse, no estaba motivado para defender el título frente a alguien inferior, según él. Y aquí la segunda metáfora geopolítica, esta vez sobre Europa, el continente que un día encarnaron Odiseo y su amor por el riesgo. Al leer la noticia conecté el extraño y elitista desasosiego del pobre Carsten con un episodio de Libre, novela de la albanesa Lea Ipi, cuenta que en ella, como durante la desintegración del régimen comunista, su abuela pasaba cada 45 minutos a darle un vaso de leche. Había oído hablar de la anorexia, una nueva enfermedad capitalista y no tenía ni idea de cómo se propagaba ni por qué. Resulta que existen patologías locales, como la melancolía de Carlsen, acaso el resultado de la arrogancia occidental. Después de ganar, el joven Linen dijo que ser el campeón no significaba ser el mejor y, sin embargo, no hay mayor actitud de victoria que esa. La de quien quiere jugar y, como afirmó Ding, recuerda la lección de Camus. Si no es posible ganar, intenta al menos resistir. Europa quizás no sea ya campeona de nada o de casi nada, pero hay una pregunta a la que más pronto o tarde habrá que contestar. ¿Tenemos la voluntad de resistir? ¿Europa tiene la voluntad de resistir? ¿O nos vamos para abajo, irremediablemente para abajo? ¿O vamos a resistir? Gracias, amigos.